El santo del día, Samponcio mártir. Durante mucho tiempo se creyó que Samponcio era un ilustre mártir de la primitiva iglesia, que había muerto durante la persecución de Valderiano hacia el año 258 en Simeya. Dicha ciudad situada en la costa azul de Francia cerca de Niza fue destruida por los lombardos y reconstruida más tarde con el nombre de Simies. Según cuenta la leyenda, Samponcio era hijo de un senador romano. El papa ponciano le enseñó los primeros rudimentos de la fe cuando era niño. A la muerte de su padre, Samponcio distribuyó su herencia entre los pobres y se consagró a la práctica de la caridad. El emperador Felipe y su hijo, que se habían convertido por la predicación del santo, le tenían en alta estima. Después del asesinato del emperador, Samponcio huyó a Simeya. Arrestado ahí por ser cristiano, fue bárbaramente torturado y arrojado a las fieras. Pero como éstas no le hicieron daño alguno, el gobernador le mandó decapitar. Samponcio ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Samponcio. 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 Samponcio.